¿Quieres salir? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me voy a saludarte. Igualmente. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Te vamos a entrevistar tantito. Siempre. ¿Ya estás listo? Aquí viendo el evento este trascendente para Matamoros, momento histórico donde no queda duda que el presidente municipal va a ser un excelente evento. ¿Vas a estar por un lado de él? ¿Lo vas a orientar? ¿Alguna cosa decir? Aquí estamos ahorita presenciando el evento. ¿Pero vas a ser un asesor? Muy, no tengo ahorita una definición en ese término. Pero ahí se puede ayudar. Es mi amigo, lo aprecio y queremos que a Matamoros le vaya bien y desde donde podamos vamos a estarle apoyando con todo. Sí, pues usted es muy experimentado en esta línea, ¿no? Entonces yo creo que lo puede ayudar mucho. Hemos tenido la posibilidad de incursionar el servicio público con los tres niveles, federal, estatal, municipal. Y bueno, pues humildemente, si hay alguna opción, algo que sirva a Matamoros siempre, estaremos prestos a unir. Muchas gracias. ¿Algo que quiera agregar? Vamos a agradecerle esta entrevista. Gracias, hasta luego. Y saludarlo y decirle que lo sigo apreciando. Mucho nos apreciamos, claro que sí. Hasta luego. Cuídese. Igualmente. Adelante. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.